hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet gratuito y que va a ser el último que vas a necesitar para estar conociendo las repos oficiales de cualquier tweet recordemos que los repositorios vienen a ser como estos pasillos de un supermercado que mientras más tú tengas en tu dispositivo vas a poder estar accediendo a más paquetes a más productos pero hay veces en las cuales quieres instalar un tweet pero no sabes cuál es su pasillo no sabes cuál es su repositorio y tiene que estar recurriendo a fuentes como google que sin duda son bastante útiles o también como ios repo updates pero lo que te voy a mostrar a continuación es tweak a yo un tweak que modifica así día a instalar a cebra y asilio y en su interior vas a tener acceso a tres grandes librerías que son las que yo te muestro en este vídeo con más de 600 repositorios es así de increíble así que habiendo entregado toda esta información ahora comencemos lo primero que vamos a realizar es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets en este caso puede ser cidia sin ningún problema lo que vas a ver a continuación también funciona en cebra al igual que en instalar y esta demostración la vamos a estar haciendo en silio así que vamos a estar accediendo vamos a la parte inferior donde aparecen las fuentes tocamos en el signo más y tenemos que estar añadiendo el siguiente repositorio presionamos allí en añadir fuente y esperamos a que este proceso allí finalice una vez que lo haga vamos a acceder a esta repos que acabamos de añadir presionamos arriba en todas las categorías ya que hasta tweak a yo que en el momento en el cual se está grabando este vídeo va en la versión 006 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti y luego presionamos allí en obtener y cuando se habilite el banner que dice en cola un paquete vamos a ir abajo en el buscador y vamos a estar escribiendo un tweet que probablemente ya tienes instalado en tu dispositivo si no lo tienes que hacer ahora mismo y se llama filsa file manager también es absolutamente gratuito presionamos allí en obtener y ahora acá en la cola tenemos dos tweets para estar instalando entonces presionamos ahora en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga de ambos paquetes para luego proceder a todo lo que es su instalación esperamos a que todo este proceso allí termine y una vez que lo haga se va a habilitar el botón de reiniciar springboard así que lo vamos a estar tocando y esperamos a que el dispositivo regrese y una vez que volvamos del reinicio podemos comprobar ingresando a cada uno de los gestores de paquetes que en la parte inferior el buscador se ha ido y ahora tengo la opción para buscar directamente en la repos de sidia o allí en tweak a yo lo mismo puedo estar realizando acá desde cebra el buscador también se ha ido o hacer la búsqueda con las repos que tengo allí en cebra o con lo que tengo acá en tweak a yo y también va a estar funcionando en installer en la parte inferior también tengo ya el buscador puedo hacerlo con todas las repos que tengo allí en instalar o con las de tweak a yo pero ahora lo vamos a estar realizando con silio así que lo vamos a estar abriendo y en la parte inferior también se ha reemplazado el buscador y tengo para hacerlo con las repos que están instaladas acá en silio o también lo puedo hacer directamente con tweak a yo y si te das cuenta en la esquina superior derecha aparecen las settings los ajustes de este tweak y acá tienes tres opciones para estar buscando tus tweets que vienen a ser básicamente como tres grandes librerías la primera de tweak a yo es en código abierto es más lenta para estar encontrando resultados y cuenta con más de 500 repos instaladas la segunda la de parciality es mucho más rápida que tweak a yo y tiene más de 600 repos en su interior y la de canister es la mejor opción para silio porque incluso te entrega el precio exacto de cada uno de los paquetes tú tienes que estar viendo allí cuál es la opción que más se acomoda para ti si es que vamos a cala de tweak a yo y venimos acá al buscador y escribimos por ejemplo la palabra cámara debe haber más de un tweet que tiene este nombre y acá vas a tener todos estos resultados recuerda que no tienes que tener necesariamente añadida la repos de cada uno de estos paquetes puedes estar ingresando a alguno de ellos es importante obviamente que veas en la descripción de cada uno de los tweets si es que soporta o no la versión de ios de tu dispositivo y si te das cuenta también en la parte superior aparece el botón acá de download si tú lo presionas va a empezar a descargar este paquete para que puedas instalarlo con esta primera modalidad y cómo es que se hace vamos a presionar acá en ok nos vamos a venir acá a la pantalla de inicio y vamos a estar abriendo filsa que recién lo instalamos y vamos a presionar abajo en la estrellita y luego le damos allí en root y tenemos que bajar hasta donde aparezca la carpeta de bar luego tenemos que estar buscando la de mobile y una vez que lo encontremos acá va a estar la carpeta de descargas y si te das cuenta y aparece el archivo punto de del camera pro 11 entonces tienes que estarlo tocando y arriba simplemente tú tienes que estar presionando y en instalar y cuando la parte inferior ya aparece el mensaje de bach 5.1 es porque está listo lo que hay que hacer ahora es presionar arriba a la derecha en acción y tenemos que estar realizando allí un respawn que viene a ser un reinicio rápido ya a continuación vamos a estar regresando acá asilio para estar viendo otras opciones que podemos estar instalando con este tweak venimos acá en más le damos acá en tweak a yo y estando acá tú puedes estar seleccionando recuerda cualquiera de estas tres librerías yo lo personal está ocupando esta primera y cuando dice que es lenta en realidad no es para tanto funciona realmente bien y bueno vamos a estar realizando una última prueba con un tweak que creo que es realmente bonito para la pantalla de bloqueo que se llama diary y una vez que lo encuentras si te das cuenta arriba también aparece el botón para descargar hace un rato realizamos ese proceso mediante filza pero también lo puedes hacer directamente con el gestor de paquetes que tú estés utilizando como en este caso exilio acá aparece el botón de añadir la repo asilio si es que tú estás ocupando siria te va a aparecer para siria para cebra o para instalar así que simplemente presionamos allí en ese botón le damos en añadir fuente y una vez listo puedo estar ingresando acá a todas las categorías estar buscando acá el tweak le damos acá en obtener y cuando aparezca y el banner le damos acá en confirmar para que esté instalando estos paquetes esperamos a que termine este proceso y cuando se habilite el botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando y cuando regrese nuestro dispositivo acá lo vamos a tener en la pantalla de bloqueo funcionando sin ningún problema si es que quieres estar aprendiendo más de este tweak o quieres estar conversando con otros usuarios que lo tienen alguna consulta o alguna solicitud te voy a dejar el servidor de discord para que te puedas comunicar con los creadores oficiales y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal por eso te invito a que luego que te suscribas y activen la campanita vaya a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tienes que estar ingresando a una que se llama reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando un montón de otros vídeos como éste donde te enseño cómo estarle sacando el jugo a tu dispositivo estarlo llevando a un viaje al futuro sacándolo de la aburrida cárcel en la cual nos tiene ayudes realizando funciones que apolo hoy día nos prohíbe así que sería todo esto por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.